6 integrantes de la organización criminal de los Zetas, son los que controlan el cobro de piso, secuestro, homicidio y extorsión en el municipio de Coatzacoalcos, por un sueldo que no sobrepasa los 6 mil pesos quincenales, de acuerdo con las autoridades. 7. Con la detención de Juan Manuel Alias El Montana el pasado jueves durante un operativo coordinado entre elementos de la Policía Naval e integrantes de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, la Fiscalía General de la República tienen nombres, apellidos y apodos de los generadores de violencia, y responsables de la plaza de Coatzacoalcos para la organización criminal. 8. De acuerdo con inteligencia del gobierno federal, la estructura de los Zetas en Coatzacoalcos, es encabezada por Francisco Javier Magaña Zamora, alias El Pana, considerado jefe de plaza de los Zetas en la ciudad sureña de Veracruz, quien se rodea de cinco hombres de su absoluta confianza. Magaña Zamora, recibe orden de Hernán Martínez Zabaleta, alias El Comandante H, detenido y recluido en el penal de Villa Aldama en julio de 2017. El subjefe de plaza, es un sujeto conocido únicamente hasta este momento con el sobrenombre de El Chocchi, mientras que el encargado del cobro de cuotas hasta antes de su detención era Juan Manuel alias El Montana. Por esta actividad recibía un sueldo quincenal de 6 mil pesos. El pago quincenal, es entregado de manera directa por el subjefe de la plaza conocido, como El Chocchi. El cinturón de seguridad y sicariato, está compuesto por tres hombres conocidos hasta el momento con los motes de El Locotrón, El Pegaso y El Fantasma.